a hacernos reflexionar sobre la educación pasada, presente y sobre todo futura. Óscar Fuente, director de IEBS Business School, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Bien, hombre, bien. La verdad es que hoy muy ilusionado con la charla que nos depara el capítulo de hoy porque además, pues yo creo que también nos hace ver en perspectiva un poco desde un sector muy en concreto la situación actual, pero sobre todo conocer de nuestra invitada de hoy, pues un poco, qué experiencias tuvo, qué enseñanzas y obviamente, pues, qué aprendizajes fue recogiendo a largo de su trayectoria vital y profesional. Hoy nos acompaña una chef de reconocido nombre a nivel mundial con quien descubrimos su experiencia, como decíamos, en el aula, pero también estas experiencias a nivel profesional, autodidacta, tenaz y sobre todo innovadora. Así es, Karma Ruscalleda. Bienvenida, Karma. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues bien, bien, muy contento. Oye, estábamos muy ilusionados. Hacía tiempo que te esperábamos. No sé, casi, casi, que me atrevería a decir, ¿verdad, Óscar? Que uno de los motivos que creamos esta propuesta de contenido fue a través de traerte aquí, ¿verdad, Óscar? Ahora te has pasado de frenada, ¿eh? Sí, siempre, 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 pero hacia la buena dirección. La frenada siempre hacia la buena dirección. Bien. Oye, bueno, yo creo que antes de entrar en materia, Óscar, yo creo que sería bueno también, nada, tocar un puntito de la actualidad porque recientemente, obviamente, y todo en una gala virtual, pero bueno, han llegado nuevas estrellas Michelin a nuestro país, los nuevos restaurantes con dos estrellas, los catalanes Botique en Girona y el Sink & Tits en Barcelona y también el gallego Culleda Pau en Ogrove, en Pontebredra, como siempre, y teniendo en cuenta el año que estamos llevando y sobre todo lo que ha llegado a impactar en vuestro sector, Karma, pues hoy son unas noticias fenomenales, ¿verdad? Exactamente. Y de agradecer que una guía como Michelin, que hubiera quedado muy bien no haciendo nada en 2020, que haga esta acción de, evidentemente, cargar energía, cargar ilusión, porque si no tenemos energía ni ilusión no podremos combatir todos estas vallas de esa carrera tan dificultosa. Ayer también la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición entregó los premios del año. Bueno, también habría quedado bien diciendo que este año ha sido todo tortuoso, pero no. Entregó el premio al chef, evidentemente, Revelación, entregó el premio grande de la Academia, el jefe de sala, ya evidentemente, a productos innovadores. Por lo tanto, que bien a Michelin, que bien a la Academia, que den ese músculo de ilusión que es tan importante. Desde luego. Una carrera de fondo que, bueno, hoy, sin duda, yo creo que nos interesará mucho saber, conocer. Yo creo que poco se ha conocido, porque todo el mundo sabe del enorme trabajo del equipo de Karma Ruskaya y de ella misma entre fogones, pero también de saber un poco, pues, de esa etapa de ella como alumna, Oscar. Sí, así es. Bueno, yo creo que hoy tenemos aquí a un gran referente, a una mujer pasional, ¿no?, que rebosa energía y optimismo y vamos a tratar de exprimirlo y transmitírselo a la gente, porque como hemos dicho en el previo, pues, hay que, tenemos que vivir de optimismo y si somos el ser humano es un ser de supervivencia y saldremos adelante. Así que, eso no cabe duda. Un poco, yo creo que, para los que no te conozcan, Karma, que espero que no haya muchos, pues, eres una de las mejores chefs del mundo. Es decir, tanto de hombres como mujeres, pero se te considera la gran dama de la gastronomía mundial, ¿no? Es decir, tenemos una persona… Exagerados, exagerados. Para nada, para nada. Tenemos una persona única en el mundo con nosotros, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Karma, eres una persona autodidacta. Es curioso, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria, cómo ha sido tu trayectoria, digamos, en el mundo educativo y luego en el mundo laboral y cómo llegaste a encontrar tu pasión y tu profesión. Yo creo que se refleja el punto de partida en el trabajo final. Se refleja totalmente. Yo soy hija de un agricultor y comerciante. Por lo tanto, me críe en una familia que tocaba ayudar. Los niños no era explotación infantil, pero ayudábamos en todas las tareas. En la de plantar, recoger y vender, como era el caso de mi casa. Yo tengo muchos años, por lo tanto, no había televisión en aquel momento. Y en la mesa siempre se hablaba de comida, que eso es importante recuperar. Yo recomiendo a las familias, cuando se come, hay que parar el televisor y hablar de la comida. Eso es pedagogía para estos niños que están creciendo en tu hábitat doméstico. Por lo tanto, se hablaba. Pero se hablaba de forma de chequear los alimentos. Las lechugas no eran tan tersas este año, o las alubias tenían más piel, o las patatas se deshacían, o el vino no era tan potente. En mi casa había animales, se producía vino. Bueno, era realmente una casa de país auténtica. Yo sí que, claro, soy de una generación que a las niñas nos daban una formación académica menor a los niños. Yo tengo un hermano menor que se le dio más formación porque era hombre. Y, en cambio, la niña debía ser lo justo porque se casaría y seguiría a su marido. Sí que tuve como premio de consolación, porque siempre he sido muy aplicada, muy trabajadora, ir a la escuela con los deberes hechos. Entonces, tuve un premio de consolación y me permitieron hacer comercio mercantil, que eran dos años más de escuela, que no me gustaba para nada el comercio mercantil, pero pude, mira, estar un poco más en la escuela. Sí que yo, sin que nadie me lo preguntara, las niñas no nos preguntaban qué quieres ser cuando seas mayor, sí que se pregunta ahora qué bien, qué éxito para las mujeres. Yo dije, ostras, me gustaría hacer una carrera artística. Y recuerdo aún el día en la comida pareció que rompía la vajilla que había en la mesa. Les pareció fatal. En casa creían que los artistas eran todos unos bohemios. Lo consultaron a la escuela, que era religiosa, confirmaron que eran todos unos bohemios. Y aquí sí que yo creo que ya el azar de la vida empezó a acariciarme. Porque la escuela les recomendó a mis padres modernizar el establecimiento. El establecimiento era rústico, se vendía todo a capazos, a sacos, la leche, teníamos vacas incluso, la leche se vendía a granel, el vino. Y les dijeron, tenéis que modernizar el espacio. Y esta niña será más feliz, trabajará más a gusto. Claro, modernizar era en aquellos momentos apostar por un supermercado, era lo más moderno. Era, pues, divulir lo que era el mostrador y, evidentemente, ponerlo todo empaquetado y a mano. Fue una revolución. ¿Vosotros que sois más jóvenes os parece que siempre ha habido el supermercado? No, señores. Llegó y fue una revolución en el comercio de detalle. Y aquí, en el proceso de modernizar la tienda, como que en casa siempre se habían criado animales, mi padre tuvo la idea de que había que vender carne fresca criada en la casa, que eso tendría tirón. Y me formo en técnicas de chacinería. Y ahí yo encuentro realmente como un abrazo, un abrazo con el cerdo. Porque el cerdo me permitía, me permitió, cuando estrenamos, pues, evidentemente, elaborar chacinas en la tienda con cerdos criados en la casa, me permitió volar la imaginación, ¿no? Hacer cosas a mi manera. Sufrir por ofrecer una botifarra de dos colores, que alguien pagara por ella y que regresara con un amigo para que la probara. Eso me dio como alas, ¿no? Me dio incluso, me convirtió en una persona simpática. Yo no era tan simpática. Yo trabajaba contra corazón, trabajaba porque había que ayudar y porque había que trabajar. Y, en cambio, el cerdo, ostras, puso en mi vida realmente un camino lleno de futuro. Tuve también otra suerte, otra suerte muy importante. Y en mi pueblo dicen que cuando te casas, vuelves a nacer. Y yo me casé con un vecino, el novio de toda la vida, amante de la gastronomía. Cuando nos casamos, el 75, él entra a trabajar a la tienda. Y esa tienda, que ya era moderna, le dimos otra vuelta. Otra vuelta y ya más delicatés y más gourmet. En nuestra tienda cada día había una pasta fresca diferente, cada día una croqueta diferente, cada día una legumbre cocinada diferente. Los fines de semana comida para llevar, pollo asado, canelones, pies de cerdo con sanfaina. Este fue nuestra entrada en el mundo de la gastronomía. Porque, claro, nosotros, inquietos y, evidentemente, emprendedores, íbamos creciendo hacia una cocina con detalles. Y le decíamos al cliente, mire, esa bandeja va al horno. La salsa aparte para calentar. Y, al final, usted pone esos toppings. Y el cliente decía, no, no, yo quiero una bandeja al horno y a la mesa. Y ahí comprendimos que el que compra comida para llevar está comprando tiempo. Y, en cambio, nos estaban recortando las alas. Por eso empezamos a acariciar, ya en los años 80, en los años 85, la idea de poner mesas. Poner mesas en la tienda. No queríamos renunciar a ser tenderos. Y hubiéramos servido, si hubiéramos llegado a ese proyecto a ser realmente vital, hubiéramos servido desayunos tardíos o meriendas cena. Porque, claro, en horario de tienda. Pero aquí el azar de la vida nos volvió a visitar. Somos afortunados. Y un hostal que estaba enfrente de la tienda, era el Hostal San Pau, descubrimos que estaba a la venta. Y que valía lo mismo que las obras que íbamos a realizar en la tienda para crear esa especie de bistró en el espacio. Claro, aquí los mayores, los padres, nos dijeron, no pensáis en el fracaso vosotros. Pero si hay fracaso, lo que hacemos en la tienda, que incluso teníamos que pedir al banco que lo financiara, no servirá para nada. En cambio, si compramos el inmueble del Hostal de enfrente y esa comida que queréis hacer delicada la hacéis enfrente, si hay fracaso, evidentemente que el inmueble liquida lo que pedimos al banco. Y pensamos, ostras, tienen razón. Y ahí cambió ya radicalmente nuestra vida. Bueno, eres una persona con suerte, pero yo creo que la suerte hay que buscarla, ¿no? Y al final se encuentra. Claro, claro. Yo siempre he pensado que la suerte existe, sin duda alguna, y me considero, ya os lo he dicho, afortunada. Pero hay que allanar el terreno. Quizás es porque vengo de la agricultura. Hay que preparar el terreno para que la suerte florezca, ¿no? Y sí, evidentemente que no he esperado de trabajar para que esta suerte nos acompañe. Me ha encantado la frase que has dicho y me volví simpática en cuanto encontré un poco el camino, ¿no? Sí, hay personas en el pueblo que me lo recuerdan aún. Me lo recuerdan aún porque, claro, era una tienda de esas rústicas y de pueblo rural y no cerraba nunca. Incluso a la hora de comer no cerrábamos y en la familia hacíamos turnos porque venía esta señora a deshora, cuando estábamos a la mesa a buscar quizás medio kilo de maíz picado para sus pollitos y venía a la hora de comer. Claro, cuando si me tocaba a mí, si salía mi madre, le decía, hola, ¿qué tal, papeta? ¿Qué quieres? Ya sabía lo que quería, pero esa amabilidad de un tendero. Yo salía y decía, ¿qué papeta? ¿Una otra vegada tal? O sea, riñendo al cliente. Al cliente no hay que riñirle. Al cliente hay que aplaudirle que te elija a ti de la competencia que hay alrededor. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, he pensado también en toda esa gente que en el fondo es antipática en su trabajo porque no encuentra su pasión. Y justo me ha traído un poco un libro que has escrito que dice Cocinar para ser feliz. Me ha parecido tan bonito porque es verdad que yo creo que la cocina transmite mucha felicidad. Y te quería preguntar, ¿nos enseñan las escuelas a ser felices? Mira, he de decirte que las escuelas tienen ahora mucha empatía para el futuro de sus alumnos. No excitan mucho a los cocineros porque aunque la cocina y la nutrición no estén en la temática, ellos sí que lo trabajan. Porque se dan cuenta de ese problema que tenemos en una obesidad que no nos toca a nuestra civilización, a nuestra cultura. Por lo tanto, por eso lo trabajan. Acudimos, los cocineros, ponemos en valor los productos, la cocina, esa herencia culinaria que es tan sabia, que realmente es tan divertida y es tan sana. Y ello nos permite incluso a los niños decirles, busca una profesión que te enamore, que te atrape. Porque entonces trabajarás sin darte cuenta. Y como que serás feliz trabajando, le entregarás tu vida y serás mucho mejor. Y evidentemente tendrás un carácter muy contento. Las escuelas yo creo que trabajan mucho ese futuro profesional de los niños. Aparte de qué bien que pongan en la lista la cocina y la nutrición. Sí, sí, sí. Sin duda. Yo creo que es súper importante que encontremos nuestra pasión, ¿no? Para poder disfrutar de nuestro trabajo integrado en nuestra vida. Como mujer en un mundo de hombres, dominado por hombres y que además has conseguido lo máximo en tu profesión, ¿no? Tienes premios, galardones, máximos galardones, tres estrellas, bueno, siete estrellas Michelin, ¿no? Sumando todas las estrellas que has conseguido, tres estrellas en el restaurante de San Pau. Y además autodidacta, ¿no? ¿Qué dificultades has encontrado en el camino para prosperar en ese mundo que tradicionalmente era de hombres? Yo creo que me he encontrado con las mismas dificultades que ellos. De hecho, siempre me he puesto al frente de un equipo humano no sintiéndome inferior por ser mujer. Y ese carácter de sentirme segura y capaz yo creo que viene del mundo agrícola. El mundo agrícola defiende y respeta mucho a la mujer porque saben que realmente es el encaje que ayuda a todos los momentos que hay de plantar, de recoger, de vender, de cuidar a los pequeños, de cuidar a los mayores, de cuidar a los animales, si los hay en la casa. Por lo tanto, ese engranaje femenino es muy respetado y muy amado. Y eso te da realmente una fuerza de que eres un individuo o más necesario para ese staff que después comprendes que es un staff que trabaja junto porque antes evidentemente era familia. Y te da una fuerza personal que sabes que debes realmente preparar mucho la acción profesional, ser muy exigente contigo para ser exigente con los demás. Al fin y al cabo yo creo que es un respeto. La palabra que más lo engloba todo es respeto. Fíjate, si hubiera estado en manos solo de criadores de ovinos, nunca habría pasado lo de la vaca loca. Porque los criadores de animales los aman, los crían bien porque evidentemente es el sustento de esta familia. Nunca le hubieran cambiado una alimentación por la codicia de más rendimiento. No, a los animales se les mima, se les ama. Mira, ayer estuve en un encuentro que era de productores y me contaban que ahora en Navidad que se han criado, que se crían estas aves tan impecables para que las disfrutemos. Esos criadores hace medio año atrás cuando eran los polluelos, el criador dormía con los polluelos porque controlaba evidentemente que todos siguieran ese curso. Como hacía su padre, como hacía su abuelo. Y este es el respeto. Por lo tanto, ese respeto ya en el mundo de la restauración se trata, respeto por el producto, respeto por tu proveedor, por tu staff, respeto por el respetable público. Y eso lo aprendí sin darme cuenta. Pues mira, justo te quería, bueno, qué maravilloso, ¿no? Volver un poco atrás para seguir adelante, ¿no? En el mundo del producto y de la proximidad. Que hoy en día es una tendencia, ¿verdad? Sí, sí. Una tendencia y un descubrimiento. Mire, yo no paro de comentar que en esta pandemia son muchos los que han descubierto que tenían un talento culinario que desconocían. Y aquí ya les tenemos atrapados, o sea, los que lo han descubierto continuarán porque esto tiene realmente un tirón que entra en tu mente. Han descubierto que tienen ese swing, que es una relación con su mundo afectivo fantástico, que es un punto de pedagogía para estos niños que se hacen mayores. Por lo tanto, han descubierto también un entramado, una red de servicios a su alrededor, esa pescatería, esa carnicería, esa verdulería. Han entablado amistad con ese proveedor tan directo y esto ya no se abandona. Por lo tanto, esta sostenibilidad que ahora defendemos, mira, Barcelona será la capital de la sostenibilidad mundial el año 2021. Por lo tanto, estos valores de naturaleza que tanto me han acompañado desde mi tierna infancia, qué bien que ahora sean tendencia, que ahora sean lo más. Qué bien. Precisamente, justo tenía una pregunta que adelanto, porque una mujer japonesa como tú, que ha conocido un mundo robotizado, automatizado, restaurantes automatizados, y sin embargo hay esperanza, ¿no? Es decir, yo creo que por otro lado, la balanza se equilibra con una corriente contrapuesta, es decir, hay un futuro enorme. Sí, y no renuncio al tecnicismo, para nada, para nada, nunca. Yo soy de los que defiendo prohibir o prohibir. Y en el caso de la gastronomía, si es solo un chiste, la misma sociedad va a rechazarlo. Por lo tanto, automatizados para hacer una vida más fácil. Pero no por eso vamos a borrar el capítulo de esa naturaleza, vamos a cuidar bien el mar, la montaña, el corral, la huerta. Y después, la automatización nos lo hará fácil. Yo a menudo pienso, ¿qué daría por ver a mi abuela con un túrmix en la mano? ¿Qué daría? Esas mujeres que todo hacían a mano, que la plancha era de hierro y tenía que calentarla, que lavaban con picador y que subían a tender a tres pisos con unos barreños. ¿Qué daría por ver a esa mujer? Bueno, con esas aspiradoras, con esas secadoras, con esas lavadoras que tenemos en casa. ¡Y nos quejamos! Hay un gran catalán, hay una frase que me encanta de él, Eduard Ponset, que siempre decía, cualquier tiempo pasado siempre fue peor. Sí, 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 seguro. Lo compro. Y nosotros también tenemos que ser positivos, ¿no? Sí, totalmente. Y al final, la ciencia, la técnica nos ayuda a vivir mejor y creo que hay esperanza, ¿no? Porque van a surgir unas profesiones que van a ir a la entrega de valor añadido, a una mejor experiencia del cliente, a cuidarle más, a ofrecerle mejor servicio, ¿no? Sin duda. Y debemos de tener esperanza. Me parece muy curioso, ¿no? Cómo una persona como tú, que evidentemente se ve que tienes una fuerza y una energía que sobresale de lo corriente, ¿no? Que, como decías, ¿no? Has prosperado en un mundo de hombres porque les has tratado igual, igual, sin ningún complejo. Y eso al final te ha permitido trabajar con ellos y aprender de ellos. Cómo el mundo de la gastronomía es un mundo donde es posible, o sea, donde está muy orientado a un aprendizaje desde la práctica, ¿no? Y intercambio de conocimiento, me imagino. ¿Cómo has llegado al máximo nivel siendo autodidacta? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué has hecho? Sí. Mira, te diré, te definiré qué es un autodidacta. Un autodidacta es una persona que sabe lo que quiere hacer, pero no sabe cómo puede hacerlo. Por lo tanto, siempre el perfil de un autodidacta es una persona muy curiosa. Es una persona que la pereza no le acompaña. Es una persona que no tiene pudor por preguntar y es una persona estudiosa al máximo, que no para de corregir prueba o error porque tiene un objetivo. Por lo tanto, el perfil es curiosidad, ilusión y mucho trabajo. Ese es el perfil de un autodidacta. Sí, sí. Me encanta y me lo quedo porque justo yo creo y pensaba que cómo me gusta el mundo de la gastronomía en el sentido de que creo que el proceso de aprendizaje es desde la práctica y que por tanto tienes que fomentar este tipo de actitudes y valores en las personas. Y creo que esto sería algo que lo pondría de cabecera en todas las profesiones, ¿no? Porque a veces nos quieren enseñar desde la teoría y desde los libros y al final hay que poner las cosas en práctica para aprender. Fíjate una cosa y además en estos momentos tenemos unas escuelas que van a mejor cada curso, que si solo era práctica, ahora incluso es historia de la gastronomía, filosofía de la gastronomía, la gastronomía del mundo, la gastronomía de tu entorno. Por lo tanto, tiene mucho valor ese punto de partida que es cultura. Yo defiendo que nuestra profesión es cultura, sin duda alguna. Uno de los premios que más ilusión me ha hecho ha sido el Premio Nacional de Cultura de Cataluña porque realmente yo siempre era muy crítica con ellos. Les decía, premiáis al cine, premiáis al teatro, premiáis a la literatura, premiáis a los compositeros y a los cantantes. Y la cocina y la gastronomía somos también expresión que sale de esa cultura, que florece de la cultura del país. Y aquí somos herederos de una cultura ecléctica que viene realmente desde romanos, desde árabes, desde griegos, que no para de florecer. Que cada temporada, yo creo que cada 25 años aparecen cosas nuevas, pero que todas beben de la fuente anterior. Por lo tanto, ¡ostras! Somos cultura. Esos son de los premios que más ilusión me ha hecho realmente. Sin lugar a dudas. Y yo no solamente te diría que a la misma altura, como mínimo a la misma altura que cualquier otra, o incluso por encima, porque son raíces. Están las raíces y está la historia de una sociedad en esta gastronomía. Raúl hizo en momentos un menú de esos temáticos que hacemos, inspirados en otros temas, que era inspirado en el séptimo arte. Y evidentemente era inspirado a través de películas. O en el plato, tú reconocías, por ejemplo, El Padrino. Dices, ¡ostras! Sí, es El Padrino. Pero permitió la cartita poner, yo creo que los videojuegos están, no sé si es el 14, el 14 de los artes. Y reclamar, ¿y la gastronomía? ¿Qué número de arte le corresponde? O sea, que ahí también era esa puya de decir, ¡ostras! Que estamos aquí. Desde tu perspectiva has escrito varios libros, ¿no? Y supongo que ahora has tenido que formar a un montón de generaciones de cocineros y chefs a través de tus proyectos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la educación? Bueno, pues evidentemente muy esperanzador, muchísimo. Porque desde la primaria realmente ya se trabaja esa alimentación, que es vital, es nuestra gasolina para continuar. Ya se trabaja, aparte de las materias que deben acompañarte, se trabaja ese buscar tu camino profesional. Y evidentemente las escuelas profesionales, las de mi campo, las de mi sector, las veo cada día mejores. Cada día mejores. Por lo tanto, llega un alumno, porque evidentemente que todos recibimos para que hacer esa formación final, pues muy formado, muy interesado, conociendo mucho la cocina que pisa, sabe mucho de tu punto de partida y de lo que defiendes y de la filosofía de la casa. No viene solo a hacer ese teaming de prácticas y esa... No. Hay ese plus añadido que al final quizás es filosofía o el respeto que te comentaba antes. Sí, 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 sí. Sin duda. Qué bonito, qué bonito. Vamos a hablar un poco de tu aventura japonesa, ¿no? ¿Cómo te decides a abrir un restaurante en Japón? Costó, costó. Decidir costó mucho, ¿eh? Costó mucho. Mira, en nuestro restaurante quizás es porque es una zona que hay muchos japoneses. Siempre hemos tenido clientes japoneses. En 2003, uno de ellos, al final de la comida, se presenta, nos dice que tiene varios establecimientos en Tokio y que le gustaría llevar esa copia, ese concepto de nuestra cocina a Tokio. Evidentemente que pensamos, está loco, ¿qué nos propone? Pero no se lo decimos, le dijimos gracias, pero no, está muy lejos, no hemos estado nunca. O sea que nos lo sacamos de encima. Ese señor regresa a los dos meses y vuelve a comer y al final quiere hablar con nosotros y nos dice, he dado una vuelta por el Estado español, me gustaría mucho ese concepto mediterráneo de cocina. Por favor, quiero volver a proponérselo. Y era un momento que habíamos tenido una propuesta muy seria, una desde Madrid y una desde Barcelona. Y nos habíamos sentado en la mesa para poner los puntos y no habíamos llegado a buen puerto. Y le dijimos, fíjate, si los que hablamos del mismo idioma no nos entendemos, ¿cómo quieres que tú nos convenzas a través de un traductor? Y le dijimos otra vez que no, que buscara, que buscara en otros campos. Y el señor regresa. Y regresa la tercera vez. Ese es el premio de la constancia. La constancia evidentemente siempre tiene premio, el perseverar. Regresa ya con una maqueta, que era una copia de nuestra casa, la cocina debajo, el comedor encima. Y él dice, esto se está construyendo en un centro muy interesante de Tokio. Yo tengo el alquiler, os invito a que lo veamos, a que veáis mis establecimientos y entenderéis mucho más lo que os propongo. Él sabía que si pisábamos Japón, si pisábamos Tokio, evidentemente nos enamoraríamos de su producto, de cómo trabajan, de esa entrega, de ese cuidado, de esa pulcritud. Fíjate, yo que soy de formación chacinera, desde que trabajo con ellos, las botifarras que siempre hacemos alguna elaboración de chacín en los restaurantes, las hago mejores. Por eso he aprendido al corte, a la higiene, a la pulcritud. El resultado final es mejor. Por lo tanto, él sabía que nos convencería y nos pusimos a trabajar. He de confesar que Internet estaba ya entrando en nuestras vidas y esta era una herramienta muy sólida que nos daba esa seguridad de contacto, de mandar recetas, de mandar grabaciones, de evidentemente sentirlos, bueno, como si fuera el pueblo vecino, estando a 12.000 kilómetros. Y esa fue la fuerza, la fuerza. Y mira una cosa, que hablábamos de mujeres. Evidentemente que empecé poniendo jefe de cocina y jefe de sala, que fueron nuestros, formándose en nuestra casa. Y puse una mujer como chef de cocina y una mujer como metro en la sala. Yo no sabía que la sociedad japonesa era realmente muy masculina, era más que era con poco romper algo. Y me dijeron, ostras, ¿qué has hecho? No lo hice para hacer, ahora voy a poner una señora. No, lo hice porque realmente eran las de talento, que en aquel momento trabajaban con nosotros, que tenían la capacidad y la ilusión ponida a trabajar a la otra punta del mundo. Y la respetaron desde el primer día. ¿Cuánto te aportó este proyecto? ¿Qué aprendiste y qué les enseñaste también? Hoy, hoy. Evidentemente, fíjate, cuando abrimos, después de prepararlo, de esos viajes, yo hice como un ejercicio mental de construir un muro que no me convirtiera ahora en cocina japonesa. Ellos lo que querían era precisamente nuestra originalidad y exotismo en su mercado. Querían esa cocina de un maresma. Por lo tanto, este muro, claro, estamos hablando que empezamos a trabajarlo en 2003, ese muro ha encontrado unas grietas. Y hacemos ahora muchas cosas a la japonesa, que han mejorado nuestra cocina. O sea, ha sido una fusión muy natural, muy respetuosa. Por eso tiene tanto valor. Qué bonito, qué bonito. En el mundo de la hostelería también, hoy en día, hay grandes dosis de empresa, ¿no? ¿Qué tiene que aprender un chef para gestionar un restaurante? Sí, evidentemente. Mira, debe aprender algo relacionado, otra vez, con el respeto. Los números tienen que salir. Un restaurante debe ser sostenible. Sostenible para el emprendedor, sostenible para el staff que trabaja, evidentemente para ese proveedor, sostenible para el resultado. No debe ser un circo, no debemos saltar sin red. Y precisamente, mira, ahora a la administración esos días les estoy pidiendo. Estamos trabajando en nuestro sector, evidentemente, solo como resistencia. No es negocio, es resistir. Pónganos una red para no perdernos. Sí, sí, sí. Y la empresa del mundo de la gastronomía, yo soy de los que piensa que también tiene mucho que aprender. De hecho, te tengo que confesar que, habiendo estado en tu casa, pues yo siempre pongo el ejemplo de la experiencia, de cómo gestionar la experiencia en un menú de gustación, ¿no? Y cómo eso trasladarlo a cualquier, o la creatividad, ¿no? Los procesos de creatividad. Háblanos de cómo todo ese conocimiento del mundo de la astronomía se puede trasladar, de hecho, se está trasladando al mundo de la empresa. Sí, naturalmente. Mira, yo creo que se puede resumir en, yo creo que no sentirte nunca vencido. Yo creo que debes, cuando tienes una idea, debes llevarla a cabo. Es ser inconformista. Una empresa, evidentemente, cuando se crea, hay un objetivo, hay un producto, hay quizás un espacio de servicio, debe haber siempre un objetivo. Pero para conseguir ese objetivo hay una entramada, hay una red profesional y unos costos para llevarlo a cabo. Evidentemente, esta sensación de voy a conseguirlo, me rodeo, evidentemente, con un personal que cree en ese proyecto, en ese objetivo, que está dispuesto a trabajar más allá, incluso criticando las propias ideas sobre la mesa, ahí haremos kilómetros. Si, en cambio, solo nos rodeamos con personas capaces de cumplir ese horario, no avanzaremos. Se trata de un buen proyecto, de encontrar las personas que conecten con él y dispuestas a poner su trabajo y su crítica, y ese inconformismo que nos ayudará a encontrar la solución. Y respeto, el respeto que siempre te he dicho al final. Por tanto, es perseverancia, es no cansancio, es no pereza, es compartir esa crítica que nos hará mejores. Claro que sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo ves el futuro de la gastronomía, de la cocina, del mundo de la hostelería, y cómo está cambiando en estos momentos, en estos momentos donde estamos viviendo una situación que creo que a todos nos está poniendo a prueba? Sí, sí. Bueno, veo muchos cambios, y muchos cambios a bien. Evidentemente que han sido muchos los restaurantes que han apostado por hacer un delivery. Pero claro, ofrecer cocina para llevar es otra organización empresarial, es otro tipo de negocio. Pero aquí también se crean otros tipos de negocios creados precisamente para esa acción. Que te llega a casa, no porque solo con comida, sino que con un guión, con un guión a seguir, con esas emociones que puedes sentir en la mesa de un restaurante. Es como ir a ver o un cantante en directo o una obra de teatro, o después comprarte un CD. Es lo mismo, son dos realmente paralelos, estamos hablando de lo mismo, pero en dos estadios diferentes. Veo que se están creando estos nuevos espacios. Veo incluso la creación de unos productos de cuarta gama muy naturales para que en tu casa te ayudemos a que sea más fácil. Ese suquet, ese asado, ese arroz, esos fideos, eso también veo que está creciendo. Ya no nos conformamos con cuarta y quinta gama solo técnica. Queremos naturaleza para que en nuestra mesa esté esa emoción, esa comunión con las temporadas que hay alrededor. Sí, saldrán realmente nuevos negocios. Veo también ingenio para ayudar a hacer una comida para personas que tienen dificultades, o que tienen alergias, o que tienen intolerancias, o que tienen enfermedades que pueden comer alimentos especiales. Sí, aquí veo esa atención y esa oportunidad en ese momento para crear una empresa, para reunir ese equipo, para sumar sinergias y para, evidentemente, el triunfo, que es lo que perseguimos todos. Sí, sí, sí. En un mundo como el tuyo donde nunca se para de aprender, entiendo que es necesario reinventarse prácticamente cada día, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te has tenido que reinventar en tu vida? Bueno, yo creo que debe ser un espíritu de inconformista. Fíjate una cosa. Nosotros que apostamos siempre desde el primer día por la temporalidad, no nos conformamos cuando, por ejemplo, llegan las alcachofas, que tienen una temporada de invierno, a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, ¿no? No queremos, porque queremos investigar qué podemos hacer nuevo con ellas. Porque además nuestro cliente está esperando qué harán ellos con las alcachofas este año, y también con cosas que marcan mucho la temporada. Por ejemplo, en nuestra zona hay un pescadito muy esperado, que son los luritos, que son los elegantes, que tiene una temporada también muy corta. No nos vamos a conformar de lo que hicimos el año pasado, no. Vamos a investigar qué hacemos con él sin perjudicar a esa grandeza y hacer algo nuevo. Yo creo que esa inquietud, por no parar de descubrir, de investigar, de no conformismo, es lo que te va conduciendo a una innovación, a una reinvención, que lo haces sin darte cuenta. Y en ese mundo tan exigente, ¿no?, de las guías Michelin, que te están constantemente, ¿no?, estás en el candelero, te estás juzgando, ¿cómo te mantienes técnicamente al máximo nivel? ¿Qué tiene que hacer alguien para estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y transmitirlo y saber incorporarlo a su cocina? Fíjate, a veces me hacen ese comentario, mira, esta persona ha dejado las estrellas Michelin porque son muy exigentes, porque no podía dormir, ¿por qué le ahogaban? Bueno, quizás es que él o ella no era tan exigente que no podía dormir. Mira, yo creo que el primer exigente, el primer comprometido debe ser tú. Yo siento la misma presión que me puse el primer día que abrí, que solo me conocían mis vecinos, la misma presión. Por lo tanto, esta presión que va contigo, que es autónoma, debe acompañarte durante toda tu vida. Yo lo veo de esta forma. Y te vas a dormir y puedes dormir porque sabes que lo has hecho al máximo, sin trampas. Y que si algo ha salido mal, pondrás esfuerzo para solucionarlo. Por lo tanto, esta es la presión que te hace realmente a que lleguen premios y a poderlos mantener. La presión debe ir contigo. No debe ir impuesta por evidentemente una buena nota en una guía. Claro que sí. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Teniendo tan reciente la gala de Michelin, ¿no?, de ayer, ¿cuál crees que es el estado de salud de nuestra gastronomía? Bueno, evidentemente, el estado de salud, como he dicho antes, es de resistencia. Estamos resistiendo. Ahora que nadie se piense que alguien hace negocio, los establecimientos se han puesto para conseguir el cien por cien y en cambio se nos está limitando la entrada, poniendo lo mismo. Por lo tanto, es una resistencia con una ilusión por recuperar la vida normal que esperamos y añoramos todos. Que nadie se piense que habremos perdido ni carácter, ni atractivo, ni ilusión, ni novedades. No. Porque estamos esperando realmente incorporarnos a Tutti Plani. Sí, sí, sí. ¿Y crees que la gastronomía española sigue estando en el máximo nivel a nivel internacional? ¿Seguimos siendo una gastronomía de referencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque no es una estrategia de mercado ni crear una marca ni realmente una idea de publicidad. Es algo sólido. Realmente, España es un crisol cultural interesantísimo. Le da carácter el Cantábrico, el Atlántico, el Mediterráneo. Le da carácter las huertas que hay detrás de esas costas. Le da carácter cada entorno que ha mantenido su cultura. Y ese crisol, además, se le añade creatividad. Estamos hablando, evidentemente, de una atracción que es sólida, que es de verdad, que no es una estrategia, que es glamurosa, claro que sí, pero se lo gana por ese estangible. Sí, sí, sí. Eres una mujer que no paras, Karma. ¿En qué proyectos estás en este momento? Bueno, pues estoy en proyectos de esos que te comentaba de cuarta y quinta gama, pero muy naturales, sin listas de es, ni añadidos. Sí, algo que se verá muy pronto en el mercado. Interesantísimos, interesantísimos. Estaremos atentos, estaremos atentos, con ganas de conocer todas las propuestas. Te van a gustar. Como decíamos al principio, a veces las crisis también hacen que saquemos lo mejor de nosotros mismos y nos van a evolucionar. Sí, sí, sí. Y que nos hacen incluso parar y mirar a tu alrededor. Muchas veces corremos, corremos y nos vemos el paisaje. Míreselo, descubrimos con mi marido que nos compramos una moto que fue el año 2000. Es una moto de esas letras, de esas Harley's que veis el paisaje, que puedes conversar, que te puedes tocar, que puedes oler. descubrimos huertas que teníamos cerca de nuestra casa porque las olimos y las vimos, porque antes pasábamos y no veíamos. Por lo tanto, nos ha pasado esto ahora. Hemos parado, hemos reflexionado, hemos encontrado el rincón de pensar, hemos trabajado en él y al ver lo que hay alrededor ha abierto nuevos proyectos. Sí, señor. Muy bien, Carmen. Qué bonito, qué bonito. Karma, si fueses un producto, ¿qué producto serías? Ah, no sé, me gustaría ser un producto todoterreno. Yo, si pudiera elegir, te elegiría el aceite de oliva virgen extra. Es un producto todoterreno. Puedes aliñar, puedes freír, puedes asar, puedes tomártelo de postre. ¡Uy, fantástico! Qué maravilla, qué maravilla. Si fueses un plato, ¿cuál te representaría? Yo creo que muy vegetal, muy vegetal. Mira, yo no soy vegetariana, pero practico mucho, practico mucho. Por lo tanto, sería verde, me encanta el verde. Crudo, ajado. A la plancha, de todas formas. Qué rico. Y si fueses una gastronomía, ¿con cuál te identificarías? Ah, bueno, evidentemente, con la propia, con la, de dónde nací, que es el punto de partida. Esto, evidentemente, de dónde naces, modula tu carácter, es donde aprendiste a comer y eso te acompañará toda la vida. Evidentemente, hay una gastronomía que me ha enamorado y lo sabes, es la japonesa. Incluso, hay personas que me conocen de siempre que me decían, eras japonesa y no lo sabías. Perfeccionista, ¿no? Quizás, exactamente, y buscar, buscar siempre. Inconformista, al final, ¿no? A pesar de que yo creo que de esta entrevista he aprendido muchas cosas y corroboro todo lo que dices, ¿no? De la excelencia, de la pasión, de luchar por tus objetivos, ¿no? Si fueses directora de una escuela para profesionales como la nuestra, ¿qué consejo me darías? Ah, bueno, pues, precisamente, primero de todo, que hayas elegido libremente esta formación profesional. Eso de entrada, libremente, que no te haya empujado pues quizás un seguimiento o familiar o el punto de partida. Enamórate. Eso es básico. Enamórate. Después, evidentemente, no pares de trabajar. Debes saber que cada día aprenderás una cosa nueva. Cultiva tu espíritu que tiene un niño, que es el de la curiosidad. Cultiva al niño que habita en ti, que te hará curioso y, evidentemente, si te enamoras de la profesión que has elegido sin pereza, no pararás de trabajar y te hará muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por los consejos. Y para terminar, te voy a hacer un par de preguntas que le hago siempre a todos los entrevistados. ¿Qué error has cometido en tu carrera profesional que si hubieras podido no hubieras cometido? Pues no considero que han sido errores. No considero que han sido errores. ¿Qué error has producido con alguien para hacer trabajar la gastronomía? Ha sido porque ha habido ese feeling. Un poco es cuando, evidentemente, las relaciones afectivas debes tener cosas en común. Por lo tanto, nos acompaña siempre esa criba, ese escoger esos puntos afines, esa filosofía que nos acompaña y nos da cuerda. ¿Y qué consejo le darías a todas aquellas personas que se quieren, que quieren o están pensando desarrollar su carrera profesional en el mundo de la gastronomía? Bueno, primeramente, que se sientan capaces. Tú debes sentir la fuerza del emprendedor de decir, voy a poder. Eso de entrada. Si tú ya dudas de ti, poco convencerás a los demás. Después, evidentemente, debes apostar por tus sensaciones, por tu mente, por tu originalidad, por tu zona que te abriga y que te hace diferente. Y debes saber que si eres diferente, serás atractivo. Si apuestas por tendencias o por modas, serás uno más. Si apuestas por tus sensaciones, por tu pensamiento, por tu zona, evidentemente, y trabajas sin pereza. Cada día, no solo el día que te apetece, lo vas a lograr. Pues, Karma, ha sido un auténtico honor y un orgullo haber contado contigo hoy en este programa que tenemos, Hacking Education. Y la verdad que muchísimas gracias por todo, un admirador y esperando conocer pronto tus nuevos proyectos con ganas de poder volver. Perfecto, te van a gustar. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos.